Con la excusa de unos supuestos ataques acústicos a sus diplomáticos que nadie ha aprobado, la Casa Blanca decidió reducir el 60% del personal de su embajada en Cuba y paralizar la entrega de visas. Ahora, para solicitar visado a Estados Unidos, cubanas y cubanos deben primero viajar a otro país. Si la visa es migratoria, deben ir a Colombia, ya que es la embajada de Estados Unidos en Bogotá la única habilitada al efecto. Con ello, se prevé que Estados Unidos incumpla el compromiso firmado con Cuba en 1994 de otorgar al menos 20.000 visas anuales. Analistas apuntan a que Donald Trump y Marco Rubio tratan de provocar una crisis migratoria de salidas ilegales. Recordemos que, en el último año, el número de balseros se ha reducido el 90% desde que Obama eliminara el asilo automático a cubanos y cubanas. Esta política de castigo afecta ya a miles de familias de uno y otro lado del estrecho de la Florida, que en los últimos años viajaban y se veían con absoluta normalidad. Por cierto, ¿dónde leemos las condenas a este nuevo muro migratorio de Donald Trump?